Hola a todos, antes que nada quiero reiterar que es la descripción de los ángeles solamente y no mencionaré a los personajes principales, como Shinji el puto maricón de la serie O'Rei, la que se muere cada tres capítulos. Además quiero mandar un saludo a Bunk, Camelot 2309 y Adnangel 1997. Regresando con el vídeo, en la serie Neon Genesis Evangelion hay 18 ángeles, no 17, se preguntarán cuál es el otro, pues vayanlos contando y descubranlo. El primer ángel es Adán, el primer hombre. Su nombre significa, el de la Tierra Roja, para Gainax, el primer hombre. Encontrado en el polo norte fue el causante indirecto del segundo impacto. Es el más poderoso de todos los ángeles, exceptuando a Tabriz y Lilim. Para darnos una idea de su fuerza, tengamos en cuenta que Dios es representado con 12 alas, Adán, en el intro de la serie, es dibujado con 10. Las alas son signo de poder. El segundo ángel es Lilith, la primera mujer, la mujer que no quiso someterse a Adán, según el folclore judío. Su nombre significa, la primera mujer joven. Está clavada en una cruz como castigo y su pecho es atravesado por la lanza de Longinus. Algunos no la toman como un simple ángel, de hecho le dan un rango más elevado, su misión va más allá dentro de la serie, es la naturaleza misma y un mensajero de Dios. Es por ello que para muchos Lilith no es el segundo ángel. Quizá tengan razón, pero entonces ¿quién es el segundo ángel? Muchos se inclinan por, que el Lorenz. ¿Motivo? Su afán por provocar el tercer impacto. El tercer ángel es Asiel, el ángel del agua, el primer enemigo propiamente dicho, sorprende a la ONU con su invulnerabilidad, ya que a pesar del ataque directo con una bomba N2, solo consiguen que le aparezca una segunda cabeza. Por lo que ceden el mando a Nef. Su nombre significa, el precio de Dios o cubierta de Dios. En algunas mitologías forma parte de los querubines y está en el primer cielo, en otras es un servidor de los supríncipes infernales. Su poder regenerativo es muy bueno y aprende rápidamente. Fue derrotado en combate cuerpo a cuerpo por la unidad Evangelion 01. Al morir explota. El cuarto de los ángeles es Amsel, el ángel de la luz. Aparece un par de semanas después de Asiel. Tiene la facultad de volar, aunque al momento de luchar prefiere hacerlo sobre el suelo y con ayuda de unos látigos lumínicos que son capaces de cortar lo que toquen. Su nombre significa, el conquistador solitario de Dios. También pudiera ser luz de día. Amo del cielo, príncipe del paraíso y guardián del Edén. Moisés fue guiado al cielo por él. Fue derrotado por la unidad Evangelion 01 y el cuchillo progresivo. Al morir quedó intacto. El quinto ángel es Ramiel, el ángel del trueno. Ramiel, el ángel del trueno, éste podría considerarse uno de los ángeles no orgánicos, pues al morir sólo se precipita y no explota. Su nombre significa, el elevado de Dios, su otro nombre es, Uruelo el señor de los truenos, es el encargado de las almas. Su arma principal es un rayo de partículas muy poderoso y para llegar al geofront utiliza un taladro que se extiende desde su parte inferior hacia el suelo de Tokio 3. Fue derrotado por las unidades Evangelion 01 y 00, con el rifle de positrones. El sexto de los ángeles es Gael, el ángel de los peces. Su nombre significa, la bestia rugidora de Dios. Su objetivo es el embrión de Adán que es transportado por Caji. Pero es derrotado por la unidad Evangelion 02 y la artillería completa de dos acorazados. El séptimo ángel es Israfel, el ángel de la música, su nombre significa, el que ejecuta sin entender. Es el ángel de la resurrección que tocará la sexta trompeta en el juicio final. El ángel originalmente posee un solo cuerpo, pero tras el ataque de la unidad Evangelion 02 y su hacha se convierte en dos cuerpos. Fue derrotado con un ataque sincronizado con los Evangelion 01 y 02. Al morir explota. Sandalpon, el ángel de los embriones en las profundidades ardientes de un volcán, el octavo ángel es descubierto por Nef. Su nombre significa, el enemigo escondido de Dios. Vive bajo la presión y el calor que solo se da en la lava ardiente de un volcán. El objetivo es capturarlo, pero cuando éste comienza a evolucionar, el objetivo es destruirlo. Muere usando líquido refrigerante provocando que su cuerpo se desintegre debido a la dilatación térmica. El encargado directo tanto de la operación de captura como de la muerte del ángel fue la unidad Evangelion 02. El noveno es matar a él, el ángel de la lluvia, su nombre significa, la premonición de Dios o el regalo de Dios. Es una especie de araña de cuatro patas y parece no tener o no usar Campoat. Muere en lo que es el primer ataque combinado de las unidades Evangelion 00, 01 y 02. Al morir solo cae. El décimo es Saakiel, el ángel del cielo, su nombre significa, el ingenio de Dios. Aparece en órbita sobre la tierra, el océano Índico, y su forma de ataque es calcular su caída sobre Tokio 3, pues todo él es una gran bomba capaz de pulverizar su objetivo. Es destruido con ayuda de las unidades Evangelion 00, 01 y 02 nuevamente. La unidad Eva 01 lo detiene, la unidad 00 abre su Campoat y la unidad Evangelion 02 le entierra el cuchillo progresivo en su núcleo S2. Explota al morir. Ideul es el onceavo, el ángel del miedo, compuesto por billones de microcircuitos, este ángel es un virus informático que invade un área de pruebas ultra esterilizada. Su objetivo, penetrar y dominar a Magi para ordenar la autodestrucción del dogma central. Su nombre significa, el vigilante de la ciudad. Muere con ayuda de la doctora Ritsuko Akagi y Gaspar, es el único ángel que no necesitó la ayuda de un Eva para ser destruido. El doceavo ángel es Leliel, el ángel de la noche, su nombre significa, las mandíbulas de Dios, es uno de los amos de la noche. Su sombra es la esfera de la imagen, mientras que su cuerpo es lo que primeramente sería tomado como su sombra. Mide 680 metros de diámetro y 3 nanómetros de ancho. Vive en el mar de Dirac, algo como un agujero negro, pero sin gravedad. Es destruido por la unidad Evangelion 01 en un desconcertante ataque desde su interior. El treceavo ángel Bardiel, el ángel del granizo, su nombre significa, el hijo humillado de Dios. Cuando la unidad Evangelion 03 viajaba de Estados Unidos a Japón fue contaminado al pasar por un cúmulo de nubes. Murió a manos, literalmente, de la unidad Evangelion 01 en un ataque letal usando el Dumiplug. El catorceavo ángel es Teruel, el ángel de la fuerza, su nombre significa, el poder acosador de Dios. Se trata del ángel más poderoso, destruyendo 18 capas de blindaje en su primer ataque para llegar al Geofront. Las bandas que le sirven de brazos son altamente filosas y capaces de rebanar lo que tenga enfrente, le corto los brazos a la unidad 02 y después le corto la cabeza, pero el piloto sobrevive. Es derrotado por la unidad Evangelion 01 el cual le devora su núcleo S2. El quinceavo ángel es Harael, su nombre significa, la luz de Dios. Aparece gravitando la tierra en orbit y fija. Está demasiado lejos para dañarlo, pero él puede hacerlo con ataques psíquicos. Es derrotado por la unidad Evangelion 00 y la lanza de Longidus. Al morir desaparece. El dieciséisavo ángel es Armisael, el ángel de la matriz, su nombre significa, la montaña del juicio de Dios. Formado por un par de bandas helicoidales, de pronto hace recordar a una cadena de Adn, es muy grande y es la matriz que dará la luz al último mensajero. Es destruido sacrificando a la unidad Evangelion 00 por su piloto. Que sobrevive. El diecisieteavo ángel es Kaor Unajisa, el ángel del libre albedrío, representa a Jesús, quien vino a dar su vida por los pecados de toda la humanidad. Él no desea destruir a la humanidad, antes prefiere sacrificarse. Logra entender a los humanos en parte gracias a Shihihi. Él tiene la capacidad de decisión que sus predecesores no tenían. Posee el campo Ad más poderoso, pues puede entenderse que más que un ángel, es Dios mismo. Se reconoce en las demás unidades Evangelion 100 rey.ayanami. Recuerdan que eran dieciocho ángeles, pues era una broma xd 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 xd, no es cierto, aquí les va el último ángel. El último ángel es rey yayanami es la representación de toda la humanidad, esta es Lilim, la humanidad misma. El único ser capaz de destruirse a sí mismo con plena conciencia, es el hombre. Sin duda el ángel más peligroso de todos este ángel provocó el tercer impacto. Bueno me despido con un un chiste. Dos gallegos estaban en un restaurante cuando uno se empieza a asfixiar, y le dice a su amigo. Marca al 911, a lo que su amigo responde. Coño no encuentro el 11, y su amigo le dice. No seas idiota, marca primero el 5 y luego el 6 que me muero. xd 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 Adiós.